de las ciudades científicas enviaron una carta al ministro de salud Fernando Ruiz para ser incluidos en el plan de aplicación de terceras dosis. Manifiestan que los profesionales de esta área continúan expuestos al virus. Para el sector médico es importante no dejarlos de lado, pues el COVID-19 aún continúa presente en medio de su entorno de trabajo. No dejemos en el olvido al talento humano en salud, que está allí expuesto día a día al COVID-19. Trabajemos también en pro de que este talento humano en salud pueda recibir esta tercera dosis. Según la doctora Triana, es importante que esta dosis de refuerzo se aplique de cara al cuarto pico de la pandemia. Además, teniendo en cuenta que el personal en salud inició su vacunación el 17 de febrero, por lo que ha pasado más de seis meses de la última aplicación del biológico en los ya inoculados. La preocupación persiste porque el país ya ha empezado a registrar un aumento en el número de contagios, pues en el más reciente informe del Ministerio de Salud se informaron 1.917, mientras que la semana pasada fueron 1.425. Bogotá le sigue con 218 y Barranquilla con 188. En ese sentido, también hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse y acelerar las dosis de refuerzo para quienes aplica. En cuanto a muertes, el país registró en las últimas horas 38, de las cuales dos corresponden a Bogotá.